¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Anima Games Yo soy Sergio y hoy vamos a continuar con la historia de Esquivel y Toilet ¡Se quedó en un punto súper interesante! Vale chicos, antes de ver los nuevos capítulos, vamos a recordar que había pasado Vale, aquí como veis, hacen acto de presencia lo que son los hombres Televisión, hasta ahora habíamos visto solo a los hombres cámara y a los hombres altavoces Pero tenían un problema, los Esquivel y Toilet, les araña, se les enganchaban aquí en la nuca, en el cuello A las cámaras y las pasaban al bando enemigo Por eso aquí estáis viendo que van a atacar a sus propios amigos Pero el hombre televisión, con su poder, es como que los ciega Y hace que las arañas se despeguen del cuello y se peleen entre ellas, mirad Pero aquí está lo interesante chicos, nosotros, ¿vale? Digamos el que está viendo todo lo que es, lo que pasa, es una cámara Y mirad lo que hace, se quita un anteojo, se quita como unas gafas para cámaras Que es un protector de la lente de la cámara, ¿vale? Como, digamos, para protegerse de la luz que irradia las televisiones Porque son superpoderosas Y mirad que pasa ahora Un Esquivel y Toilet, este Esquivel y Toilet nos estaba espiando Y aprovecha para Matarnos y quitarnos lo que es el dispositivo que nos protegía del poder de las televisiones Y ahora, mirad como continúa Aquí como veis, ¿vale? Las, las cámaras, ¿vale? Las cámaras están como... Mirad a este Están como... Bueno, hemos ganado la guerra ¿Sabes? Entonces... A ver, unas palomitas por favor Porque los hombres de la televisión están... Rotísimos y van a destrozar a todos los Esquivel y Toilet Mira este Soy el más chulo del barrio de las cámaras Están super confiados Aparece en escena una... Es como un golem, ¿vale? Con varias televisiones O sea, que multiplica el poder que tenía este por Uno, dos, tres, cuatro, cinco televisores O sea, es mega superpoderoso Pero aún así... ¡Los Esquivel y Toilet! Gracias a este Esquivel y Toilet aquí Cogen la idea de los anteojos de las gafas Y se la ponen a los Esquivel y Toilet ¡Claro! Por eso vienen tan confiados Y mirad Mirad, ¿veis? Aquí... El golem Mirad ¿Veis? Aquí el golem activa su poder Y no está haciendo nada Y el jefe de las televisiones dice ¡Hola! Chavales A pirarse de aquí que no podemos hacer nada Llevan gafas Y desaparecen ¿Veis? Tienen como un poder de teletransporte Así desaparecer Y aquí, mirad Aquí ya no están sentados Es como... ¿Pero qué pasa aquí? Ya no sabemos si estábamos ganando la guerra Pues no Aquí vienen los altavoces Y las cámaras Pero chicos Se ha puesto la guerra muy difícil Aquí los Esquivel y Toilets Acto de presencia Del Titán Televisión Estaban ganando la guerra hasta ahora Pero claro Los hombres televisión No se iban a quedar parados Y... Llega el Titán Televisión Mirad que tiene O sea Es espectacular, chicos Me encanta este Creo que es mi preferido Y mira que mi preferido era El Titán Altavoz Acordaros el Titán Altavoz este Que era rojo Era espectacular Que tenía como un cañón Que tiraba rayos láser O bolas de energía rojas así Pero es que este, chicos Mirad, tiene aquí como en el pecho Como su fuente de energía azul Mirad esto Son como unos cuchillos espectaculares Para rajar todo Me encanta a mí este Me encanta Mirad, mirad ¡Oh! ¡Madre mía! Es como el esquema de Toilet Octopus Tiene como una especie de Como si fuera un pulpo Y va con gafas O sea que lo va a tener muy difícil El Titán Televisión ¡Le ha metido un puñetazo! ¡Y le ha roto las gafas! Le han tirado Había ganado y le han tirado como un misil ¡La madre que me... ¿Pero cuántas armas tiene este esquema de Toilet? Tiene una, dos, tres, cuatro Este esquema de Toilet helicóptero Tiene cinco, seis Tiene seis misiles para tirarle ¡Megavolución! ¡Megavolución! ¡Megavolución del Titán Televisor! ¡Ahora es un Titán Televisor con altavoces! ¡Chicos! ¡Claro! ¡Mira lo que ha hecho! ¡Mirad, eh! ¿Vale? Aquí utiliza el poder Destructor de la Televisor ¿Vale? Que son lo que hace que los escribitores Se vuelvan locos y exploten Pero claro, tienen gafas ¿No? Pero, como ahora tiene altavoces Con el poder del sonido de los altavoces Les resientan los cristales Se quedan sin gafas Y luego con el televisor ¡Megulad! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Es el Titán Altavoz! ¡Sigue en el bando de los escribitores! Porque si... Acordaros que estaba poseído Por las arañas estas ¡Buah! Lo tiene súper chungo ¡Se ha enfadado! ¿Cómo va a continuar? Esto está súper interesante La siguiente parte, chicos A ver ¿Qué es eso? Es una persona ¿No? Es una persona, chicos Será el creador de los escribit toilets Chicos, dejadme en los comentarios ¿Quién puede ser este humano de aquí? Porque claramente es un humano ¡Oh! ¡Buah! Le está tirando escribitores ¡Madre mía! Es que es muy fuerte ¡Madre mía! ¡Oh! ¡También puede volar el Titán Televisor! ¿Habéis visto, chicos? ¿También puede volar el Titán Televisor? Sí que puede volar Porque tiene como una especie de hélices ¿Vale? De helicópteros Pero lo que yo no me había dado cuenta Que detrás Aparte de las cuchillas Que tiene Tiene como una especie de propulsor ¡Un propulsor! ¡Un propulsor gordo! ¡Mira, mira, mira! ¡Oba! ¡Madre mía! ¡Le ha arrancado un altavoz! ¡Con los cuchillos, chicos! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Le tiene miedo! Es que es demasiado poderoso Esta cara es de... ¡SOMERABLE! Vale, chicos Último capítulo Que hay hasta ahora Lo acaban de sacar, ¿eh? Vamos a verlo ¿Vale? Vemos a los esquivitores Que están Luchando ¡Oh! El Titán altavoz Chicos Sigue escapando Pero Aquí aparece el Titán Televisor Con Con la transformación De los altavoces ¡Oh! Los esquivitores están ¡Oh! Están huyendo de él Chicos Hasta ahora No habíamos visto Este esquivitoilet Es como Una especie De esquivitoilet Robot ¿No? Porque está como Tiene como Partes mecánicas Unos tornillos Por los oídos No tiene ojos Tiene como Una especie De De Cosas clavadas En los ojos Y aspira Tiene como Un poder De aspiración No me lo puedo creer ¡Oh! Va a atacar al Titán ¡Oh! Lo ha pinchado Le ha pinchado La cabeza Muertos ¡Wow! Chicos ¡Oh! Está enfadado ¡Oh! ¡Los ha salvado chicos! Esto está súper interesante Chicos Dejad un like Y suscribiros Si os apetecería Ver conmigo Más episodios De Escribitoilet ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!